Ante todo, me siento llamado a anunciar el Evangelio de la Esperanza. Estamos viviendo tiempos muy difíciles para la humanidad entera, para el país, para la arquidiócesis. Y brota en mi corazón la convicción de que el Señor está con nosotros, que no nos abandona, que Él es la fuente de nuestra esperanza. Tenemos que manifestarlo con todo lo que hagamos, con el vigor, la fuerza de nuestra convicción, con el testimonio, con todas las obras que como comunidad creyente podemos hacer en medio de la ciudad. Bueno, para todos ustedes, que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!